Pero no todo lo que brilla es oro, generalmente hacemos pasar por situaciones diferentes a nuestros entrevistados y sigue el otro costado, el costado de los juegos y para eso está de encargado el número uno, Seba Torazo, amigo. Enzo querido, bueno, es conocida tu creatividad, sabemos que todos los días te levantás y parís un monólogo nuevo, que tal, dale, que te dale, siempre ahí con las ideas, y eso nos habla de una mente rápida, hombre del humor, Flor, una mente veloz, y este desafío se llama Pensar Rápido, es un desafío de preguntas y respuestas que van a hacer con Flor, Flor te va a hacer una pregunta y tenés que responder lo primero que te venga a la cabeza, y después para desquítele haces una voz, va a tener un sobre cada uno, entonces Pensar Rápido es una y una de preguntas y respuestas entre Flor y Enzo, ¿se comprendió? ¿tienen los sobres listos? A meterle nomás que queremos escuchar esas respuestas. Ay, qué, o sea, lo primero que se te viene, difícil lo primero. Ay, Dios. Para lo primero que te viene a la cabeza. Enzo, Florencia, lo primero. ¿Estás soltero, el muchacho? ¿Ah? No, ya no. Pero, ¿cómo estás como para un... ¿Usted dijo que querés que yo le grabe ese avión para despertarse a la mañana? No tengo problema. Porque justo en el show yo chapo gente, entonces... ¡Oh! Si es por plata, está bonito. Se ha armado una pareja, esto es cupido, love. Lo primero que se te viene a la cabeza acá, en la caja 10 se van besados. Sí, que viene él. Ya voy, ya voy para ahí. ¿Sale? Guarda. Ya viene para acá. Bueno, me encanta. Pero por el sombrero, ¿eh? Ay, Dios mío. Me voy con el sombrero. Ay, este ahí nomás se prende, ¿qué te pasa? Está bien, está bien, está perfecto. Manguea sombrero nuestro... No, esto es un montón, torazo. Me encanta. Bueno, nuestro invitado, número uno, así que lo primero que se te venga a la cabeza, a la cuenta de ya, te digo yo, a vos, por favor, ¿no? ¿Para qué me llamás tan temprano? Para preguntarte que... ¿Cómo supero a mi ex? ¿Cómo se come esto? Ay, chico, ¿qué les pasa, eh? ¿Qué pasó? Es tu culpa en el tronio. Perdón, perdón, ¿para qué me dan alcohol en el camarín? Claro, basta. Sí saben cómo me ponen. ¿Cómo es la voz de tu perro? Dale. Así, yo sé. Es una canicha. Es finita, es finita. ¿De qué color es el... es el odio? ¿Odio o oído? Odio, el odio. Negro, absolutamente. ¿Qué te diría tu mamá? Menos hijos, menos. ¡Bravo! Che, qué difícil esto. No, 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 no lo vi yo. No me lo... ¿Voy yo? Ahora te toca Florencia a responder. ¿Cuál fue la primera palabra de Susana? ¿Vivo? No sé por qué. ¿Por qué me robaste el esmalte? Porque lo necesitaba. ¿Cómo me queda este sombrero? Hermoso. ¿Qué gusto tiene el ladrillo? ¿Acido? No sé. Esta es muy importante porque puedo hacer un video de esto. ¿Cuál es la peor verdura? Eh, la... la... el rabanito. ¿La peor verdura? No probé nunca. No probé. Pero bueno, fuerte el aplauso. Vamos a decir que la producción cuida a la conductora, porque a mí me dieron cosas sexuales y a ella no. No, paré un día, dije al aire, caca, imagínate, lo mío. Oh, parda. Mira esta hernura. No, pero me salió, viste yo, porque hicimos algo parecido y me deslicé. Sí tuve un par de desliz. A veces me pasa, pasa. No, pero me quedé con lo de la verdura. O sea, la chicoria, muy fea. Espantosa. Bueno, cebolla en la cúspide. Ay, no, qué rica, chicos. ¿Acaso? Si el invitado dice cebolla, ustedes dicen cebolla. El ajo. Ajo. Ajo, qué rico. No, no se meta con el ajo. Es espectacular el ajo. No. Cebolla, todo lo que quede de mal olor para chapar luego. Y sí, o sea, de última, si estás hace mucho, bancátela. Y si no, bueno. ¿No? ¿Para salir solo? Bueno, ¿estás solteroski y solteroski? Sí, atención al chico que a él se va. Ay, acá. Nuestros humoristas, ya va a ver que vienen nuestros invitados humoristas. Nos dan con de todo acá, ¿no? Me encanta porque nos levantan al programa, nos alegran, son muy creativos. No, pero yo lo digo en serio, ¿eh? No, se levantan. Porque están pensando que yo lo digo en broma. Estreando. Y Torazo, ¿sabés que por el sombrero te da un beso en la puerta? Dice, mirá. Bueno, bueno, lo dejamos ahí. Este aplauso es para Enzo Aguilar. Enzo, hermoso, quiero que vendas tu show, que vendas a la gente, al público que te está viendo en este momento, a dónde tenemos que ir, comprar tu entrada, hacerte la guanta este domingo. Bueno, perfecto. Primero lo que voy a hacer es agradecerle a la gente de Tucumán, a todos ustedes por bancar. El show es el domingo, 20, 30 horas, súper cómodo, en el Centro Cultural Virla. El show se llama Como te digo una cosa, te digo la otra, y es un unipersonal para que de verdad caen de risa. ¡Esa es! ¡Vamos! De verdad. Están todos súper invitados. Las entradas las pueden conseguir en Alternativa Teatral y el link para hacerle todo más fácil en mi Instagram, en mi feed, les dejé colgado y en las historias todo el tiempo está... Es excelente. ...quedan las últimas 53 entradas de 300. Tome. Así que, tenemos una semana. Éxito total, este aplauso es para vos, mi vida. Gracias, Enzo, por formar parte de la Caja 10 y a todos ustedes les digo que se queden ahí porque llega el broche de oro de nuestro programa. Se van 40.000 pesos. Lo único que tienen que hacer es estar atentos al llamado telefónico. Nos vamos a una pausa bien cortita y ya volvemos con mucho más la Caja 10. Gracias. Gracias.